Hola que tal, muy pero muy buenas tardes, días, noches, bienvenidos un día más a este tu canal Y que onda chicos, bienvenidos nuevamente a las Islas Nobsurvival en el lobo, solitario Yo también me meto, invítenme a la fiesta, uy, ya lo mataron, pero ya me metí No se dieron cuenta eh, vale vamos a agarrar arma Hijo de su madre, vamos a esperar a que abra, a ver que pasa Lo aguantamos, amigos, abren eh, ahí viene, me meto, uy, está cerrado, te mato Vale recogemos esto, no se, aquí dejaron algo de loot Eh, que hacemos, uy, unas orejas, muere, vale, ya saben que estamos aquí, ahí viene Eh, que paso carnalito Eh, vas a entrar, uy, muerto Uy, ese horno Ah, no, no alcancé a agarrar el surfuro Jajaja, le rompo el saco Eh, bueno, esta puerta de acá, bueno, estas puertas se ve que es doble Eh, debe de estar allá el gabinete Eh, pero bueno Eh, vamos a esperar a ver si de casualidad abren Miren, es más, vamos a comprar otro slot seguro Total, aún así lo iba a comprar Y guardamos cosas, ¿no? Bueno, a lo mejor del horno Si ahorita puedo agarrar surfuro, a ver si se puede Eh, agarramos surfuro, si no, pues así Ojo Ahí vienen eh Es que no sé, no, vienen por acá Vale, creo que vienen de otra base No tengo ni idea porque se tardan en llegar O a menos que, ahí viene Hola Ah Jajaja, no manches A ver, es decir, el horno Uy, buenísima Bueno, es más, vamos a quitar el horno, ¿no? Y guardamos el surfurito Este viene mejor Nice Bueno, eh Pues yo sigo aguantando aquí A ver qué sale Vienen Ojo, eh ¡Toma! No manches Estoy esperando a ver si abren de este lado, pero No más, ¿no? A ver, agarramos más surfurito Uy, de que había cosas, eh Vale, otra escopetita Que ya está tocada, creo, ¿no? A ver Bueno, vamos a usar su escopeta rota de ellos Ahí vienen Vale No sé cómo me quieren matar, pero Ah, ¿cómo? Ay, nunca me van a matar, así ¿Dónde creen salvajes? Uy Llego y se barrio así como para esquivarme No manches, no Está canijo así, eh Lo veo, carijo Que me van a matar así Bueno, chicos Estaba viendo Si tuviera las balas necesarias Puedo tumbar esto, pero No tengo tantas balas Y también estas balas que tengo No sé si sea bueno Seguir gastándolas con estos salvajes Porque estas balas ligadas son buenas Vas a un drop y siempre tienes balas Entonces Vamos a hacer una cosa Miren, por lo visto No quieren salir con armas O no sé si tengan Y nada más me voy a acabar las balas Y al fin y al cabo Pues no sé Yo creo que Miren, vamos a guardar Cámara, eh Uy Bueno, es más Yo creo que voy a ir saliendo A ver si me puedo escapar Vale, muerto Y sigo agarrando Surfurito Miren, aquí se está juntando Porque de aquel lado No me van a abrir Entonces Obviamente saben Que si me llego Paso para allá Están raideados Entonces no creo que Se la quieran jugar Eh Pero bueno Vale Eh Bueno, voy a ver si abren Sigo agarrando yo Surfurito Eh Ya no pienso gastar mis balas O sea, ya Sí, total Eh Ahorita lo quiero ver Si puedo salir más Les voy a dejar aquí Estos hornos Pues Ni me interesa sacarlos De hecho ya en mi base Ya tengo los que Los que necesito Vale Vale Movimiento, eh Algo están ¿Qué quieren hacer? Vale Tengo uno acá Ya, ya se vio Uy Cámara, eh Uy, estoy arma Y parezco ratón aquí brincando En una trampa Creo que me vas a disparar ¿O qué salvaje? Uy Me meto Aquí está el otro Muere Muere Y trae ese SMG Yo necesito una Bueno Es que no se quiere aventar Tampoco estaba allá arriba Eh Pero bueno Ya Total Bueno, ya vimos que aquí tienen SMG En todo caso No sé Si una de esas venimos Y si mato a alguno de estos Igual le quitamos alguna Va Eh Pero bueno Mátame ya pues Salvaje Vale Vale, buenísima Bueno, algo de surfuro No salió bien Amigos Vamos a chequear aquí En nuclear Uy Corre Así Toma Sí Vale, regreso, eh Buena Vale Vamos Ya traigo escopeta Vamos a ver si podemos ver A ese A ese camarada Así que Uy Ya lo mataron Lo acaban de reventar Vale, buenísima Bueno, vamos a ver Si encontramos al main Que mató A este chavo Que mató a mí Así que A ver, vamos a ver Eh Pues fue por acá, ¿no? Así que vamos corriendo A ver si no me escuchan Que es lo más probable Vale, pasos Eh Vale, ha de ser ese, ¿no? ¿Sabes quién más? Hola, amigo ¡Cama! Uy, buenísima Sí, sí, es este Es el chino Vale, saludazos Eh Uy, buenís Uy, pecherita Ay, ya tenemos pechera Uy, ese bien Vale, la bicicleta me la llevo La bicicleta me la llevo No manches Ya tenemos pecherita, muchachos Bueno, poco a poco Pues vamos juntando así El loot Y bueno, más que nada El equipo que necesitamos Y bueno, hay que esperar Pues en una de esas Que nos salga la SMG Y el tema de las tarjetas Es que No manches O sea Cada rato se están haciendo aquí La tarjeta Entonces no dejan las cajas Entonces pues la única Va a ser que En una de esas Pues tenga la suerte De matar a alguien con SMG Y de ahí Pues nos equipemos, ¿va? Pero miren La base mechs Ah, bueno, sé A todo dar así De color rojito A ver, chida, ¿no? Vale, ya digamos Vamos a guardar la pecherita Y ya más adelante La prendemos Miren, aquí está otra vez El menes Hola, brother Vine a checar A ver si había más cosas tiradas Pero no Para no traje escopeta Vale que eso Así Vas a disparar salvaje Mátalo, zombi Múrdenlo Así Vale, regresamos, ¿eh? Vamos Uy, ahí viene Pero hay otro men Por acá, ¿eh? Vale Como que no Lo he visto El chiste es que No vea que traigo Bueno, no sé Igual ya veo que tengo arma, ¿no? Vale Vamos a rodearlo Hola, amigo Por acá estoy ¿Dónde está? Igual va rodeando Igual que yo Yo creo, ¿no? Ja, 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 ja ¿Qué pasa? Mal lo inscribo por acá, ¿eh? Hola, salvaje No lo veo Uy, aquí está Ya te vi ¡Toma! ¡Bien! ¡Toma! Buenísima Ja, ja, ja Alejate, zombi Vale Vamos a matarlo A ver, este por lo menos Trae escopeta Vale, trae ahí cosillas Vale, pasos, ¿eh? Ahí viene el otro Que les decía Que había otro Sale corriendo Hola Uy, se va Sí, se va Vale, vamos por él Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Ahí está muriendo! Vale, te voy a aliviar De tu sufrimiento Ya Para de sufrir Ah, no traía nada Muchachos Les presento Al nuevo personaje Bueno, este ya lo teníamos Nada más que me cambié la skin Y también cambié el nombre Así que Bueno, ya para que no me encontrara Luego, luego Miren Este está disparando Con el BSS, ¿no? Vale A ver A ver, bro A ver Tranquilo ¡Taba! ¡Taba! ¡Buenísimo! ¡Buenísima! Pero está para acá Necesito un arma Como esta Que no tengo ese BG ¡Uy! Traía 10 oils ¡Buenísima! Bueno, nice Vale Este es de aquí De la casa Donde nos metimos La otra vez Que le hicimos el para adentro No manches Pobresillos Bueno, saludazos Por cierto Este Pero bueno Es que Tenía que matar Vale Pues ya tenemos esta BSS Me puede servir, ¿no? En algunas Ahí viene ¡Hola! Buenísima La escopeta, ¿eh? Como que se trabó un poquito Bueno, escopeta adicional Vale Vamos a la base, chicos No sé Pues hay que esperar El momento de agarrar Alín con SMG Ya tenemos 10 oils Sin querer queriendo Yo también La tengo aprendida Pero bueno Ya tenemos algunas Nice Miren, ahí tengo unos vecinos ¿Qué pasa salvaje? ¿Qué quieres? Vale Mira que me voy a salir Y me voy a arriesgar A esta arma Ay, no te me mates No te me mates La pierdo, ¿eh? Hola, brother Ya, ya, ya Deja de dar vueltas Vale, vale Otra escopeta Hay que juntarlas Como sea Aquí en aeropuerto De hecho, este Uy, ahí se va algo De lejos, ¿eh? Vale Un cabeza de calabaza De esos de incendio Vale No sé Es por el que ya me haya visto Hola Vale Está ahí escondido Ya me vio Vale, vamos a actuar Como si fueras un bot Somos bot Somos un bot Somos un bot No te voy a hacer daño ¿Se pensará que soy bot? ¡Aaah! ¡No soy bot! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Bueno, igual Y vive tieso, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no! Si traía armas Pero igual Y no tenía balas, ¿no? Ah, no Pues si traía balas Estrategia Llegar a Harbour Matar a alguien Quitar el arma Y entusarla Vale, amigos Pues vamos a Un drop Que va saliendo Aquí en Harbour Nada más que me exoneré A ver si salió Un poquito cerca Y es lo más cercano Que puede salir Pero bueno, vamos Pues como les digo Estrategia va a ser Llegar Matar Extraer un arma Y pelarnos Bueno, a ver si lo podemos conseguir Así que voy a Poner una basecita ya Y pues vamos a darle Bueno, voy llegando chicos Vale Uy, miren un cimentito O sea, hay que aprovecharlo Ya está medio tocado Pero no pasa nada Vale Pues vamos a hacer el plan Muchachos El plan es Como les decía Pues entrar Y ver si podemos Echarnos a alguien O si podemos Rapiñar un arma Ahí No sé Pues una SMG Lo que sea Pues luego Luego guardarla Porque necesito Una SMG Y si es colmira Pues que mejor Y aquí es el mejor lugar Vale Vamos Ya estoy listo Vamos a ser rápido Cierrate Y pues bueno Vamos Más o menos Por el tiempo No creo que le falte Mucho al drop Porque pues les digo Que me estaba exonerando Y todo lo que me viene Corriendo allá De Pues atrás de Bomb Shelter Allá en la carretera Así que Pero bueno Vamos a ver si podemos Como les digo Conseguir un arma Así que vamos Vale Estrategia Nadando Para que no nos vean Así que pasar Lo más sigiloso Que se pueda Vale Ya que equiparnos el arma Sirve que me da Lo menor de la radiación Aquí ya lo que tope Chicos Atentos Hola Vale Vamos ahí enfrente Si están dispara Y dispara Y con escopetas Ojo Vale Bueno Me tengo que acercar Quiero Quiero ver el drop Vale Ya hay pasos Uy Usis Andan ahí Gente con Usis Hasta eso Me vendría bien Pero bueno Hay que ver Vale Ahí están Mate y mate Con Usis Así que atentos Yo creo que me cambio de lugar No se ve movimiento Así que Vamos a pasar rápido Corre 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 Vale Bueno También El tema Es que la radiación Me va a empezar a calar De esta en un ratito Pero bueno Me voy a acercar Que subirnos Una cajita No tiene nada Vale Me meto aquí Muy buenísima No se si me vieron Pero ya como se Estamos aquí Vale Siguiente punto Pues a ver cuanto aguantamos De la radiación Ya empieza a calarme Ahorita Pero no se cuanto le falte Necesito checarlo A ver Vamos a aguantar Lo mas que se pueda A ver si viene alguien Vale chicos Voy a tener que guardarme La Esta Y vamos a checar Cuanto le falta Vale Dos minutos Y cachito Perfecto Vamos a la base Otra vez Salimos Y en lo que llegamos Más o menos Me va dando el tiempo Cuando se va a abrir Espero que si Vale muchachos Vamos Ya no me meto al agua De una así corriendo Hay que llegar Porque yo creo que De faltar No se Lo que hacer Abrir y cerrar Me tardé Dicho tantito Y nice Pues ahorita No hay disparos Hola A no ser que hayan matado A todos Y nada mas estén Los que tienen armas Vale Ahí se arrastra alguien Bueno Te gira Uy Allá hay mucho movimiento Miran al fondo Vale Que eso Vale Vamos La voy a jugar Uy Ahí va uno En caballo Vale Ya a lo que tope Ni modo chicos Es que no puedo andar Ahí escondido A lo que tope Hola caballito Ven para que salvaje Vamos a matarnos Bájate Dari Ahí está Uy Lo que río Mare metiendo en el aire Vale Vamos a matar a este Bicho rápido Recogemos sus balas Uy Pórete Vale Vamos a guardar una escopeta Recargamos esta Y guardamos una ¿No? A ver Me equipo esto Eh Bueno Guardo Aunque sea una La que sea Y con esta voy a dar Porque tiene más tiros Animado a que arriesgarla Eh Vamos a ver Ya a lo que tope chicos Yo no tengo mucho que pensar Eh Ya está casi nada De abrirse eso Vale Está uno ahí cuidando Y el otro viene de frente Toma Tomo Uy Condenado Tienes o no te muevas Vale chicos Esto si esto se va a abrir Eh Ya se abrió Toma Vale Vamos bros Nos llevamos todo el drop Vale Había unas usis Me las guardo Miren lo demás No es tan importante Sale hasta en un Condenado Este bicho ¿No? El steel Y los tubos Esos matando un bicho Ahí sale Pero la suci Creo que está bien Vale Ya no iba a aguantar La radiación Pero buenísima Bueno Tampoco es una gran cosa ¿No? Vale Hubiera cambiado Lo que si la escopeta La otra Y por la sencilla ¿No? Pero bueno Me tenía que salir Con la escopeta buena Disparos acá Hay alguien que tiene SMG Bueno Igual Aquí estoy en frente De Harvard Ahora ya me viste Salvaje Ya te vi Que te escondiste Míralo Ahí se te ven los pies Mira Que te haces A la orilla Ven a pelear Estamos tú y yo solos Vente Ahí vienen ya tus carnales Y tus primos Ahora si ya sales Ya que te viene toda la banda Corre Está bien Míralo Hija de su madre Hija de su madre Aparte trae su Bueno Vale muchachos A ver si nos sale Una SMG Aquí arriba Da buena arma buena Bueno Vamos a ver la cajita Hijos Y se lo lutearon Bueno Que vamos a hacer Pues ya Sacamos la suci Esa Creo que era buena opción Vamos el bicho Aprovechando Que estamos aquí Vale Ahora si lo puedo esquivar La vez pasada Estaban pero Retemugeados No me dejaba matarlos Uy no Bueno Hay veces que sale Steel y así ¿No? Bastantes placas 15 y todo eso Ahorita salió medio cutre No sé si entre más tiempo pase Más caro Uy se viene alguien Hola Vale Me viene siguiendo Ah viene en modo agresivo Vale Mira que trae un escopo Es más voy a agarrarla de un tiro Con un solo tiro Te toca reventar Hola brother Ay ahora si corres Oye miren su uniforme Vale Te trae como que una máscara ¿No? Uy ¿Qué creen que yo? Yo tengo esa ropa Es más Así como de De mariachi ¿No? Creo que tengo de esa Muchachos Vamos a un barco Bueno Tengo pensado ir al barco Eh Uy pasos Ahora A ver Vamos a ver Así que vamos a ir al barco Voy a recoger ahorita Algo de Ven para acá salvaje Algo de tela Y vamos a poner un saco Y voy a ir al barco Total ¿No? Digo el problema es la mascarilla Pero puedo estar en el agua Ven para acá Uno Dos Tres Vale muerto Uy se paró No manches Me recuerda a los pollos Cuando les corta la cabeza Ya se murió A los pollos Cuando les corta la cabeza Que salen corriendo No sé si han visto eso Pero sí Sí pasa ¿No? Algo así le pasó Este carnalazo Bueno Ya colocamos el saco Y ahora sí Vamos a ver Cómo nos va en el barco Digo hace rato Como sea en el drop Creo que fue bien O sea Se ganó Bueno Se ganó a medias Bueno sí lo gané Pero cuando morí Pues se lutearon lo demás ¿No? Pero bueno Eh Mira aquí hay alguien tirado Hola Ahí está Tienso Vale Pues vamos a salvar Vamos a ver que sale chicos Ahora sí que Vamos a chale ganas Vamos nadando Allá al fondo Se ve a alguien que va nadando También chicos De hecho Eh Se alcanza a ver ahí su 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 pataleo Y ahora sí que Su menos Muy bien su braseo Y de hecho Este Pues nada Me sale uno en report Ahorita voy a checar otra vez A ver Vamos a sacar la cabecita Así para que no nos vayamos a ahogar Vale No creo que me haya visto Porque yo sí iba en modo muy sigiloso Así que este Bueno Vamos a acercar Nada Me salía uno Un tal N4 N4R No sé qué cosa Pero bueno Vamos a ver si subimos Vale Ya vamos a equipar esto Y vamos a subir por la escalerita Voy a checamos report Vale Me salen dos El N4S Y el otro que se llama chill Ese no salía Pero vale Súbete Vale Vamos a subir Uy no pasos No No manchen Vamos a la otra escalera No Por aquí capaz que me está ahí campeando Y me va a reventar de una Mejor vamos por acá Igual y pasamos más desapercibidos Vamos por la otra escalera Vamos del tiri Vale Subimos Subete Ahí está Vale nice Sí Uy 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 Alguien Ah está bien silvestre Hubiera brincado Es capaz que sí me haya escuchado los pasos Eh Vale Pues vamos Hola Uy está todo quieto eh Como que está viendo allá el horizonte Está bien clavado Hola brother Uy ya se movió Cámara 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 No le contó Hijo de su mano Manchís Escopetazos Se lo guarda Don Machil Lo reviento A ver Vamos a regresar Chacho ya estoy volviendo a subir Siguen esos salvajes Son amigos Esos dos El chil y el otro N4 Eh Siguen ahí Así que pues yo ya regresé otra vez Como sea tiene el saco aquí enfrente Y pues bueno Vamos a probar suerte ¿No? Vale Lo más probable es que me hayan escuchado ¿No? Porque yo los escucho obviamente Veo sus pasos También es muy probable que ellos ya hayan visto mis pasos también Vale Pero están allá eh Vale Se acercan Se acercan Uy Amigos Vale Vale Vienen 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 los dos por acá Uno se viene Ahí viene Toma Ah se paró Más bien se buggeó No se pudo Era mejor el de la izquierda Y el otro se hubiera quedado buggeado ¿Verdad? Capaz que si los mato los dos Bueno amigos Por acá se estaban disparando De hecho vine hace rato Y vine con un cuchillo Pero me mataron con un escopetazo Pero bueno ya me traje mi BSS Vamos a ponerle en práctica Aquí con estos Ah mira el le doy a sus caballos ¿No? Cámara eh Mira que te lo mato eh Hija de su madre Lo alcanzó a correr eh ¿A dónde te llevas ese caballo eh? Mira que te lo mato eh Vale Hay que ir practicando con esta arma Porque también tiene como que Es media lenta la bala Y tiene bastante caída Bueno se alcanza a ver la caída con la mira ¿No? Pero bueno Si tiene algo de daño eh De hecho Creo que los hits es mucho más que la Pues que la SMG si es mucho más Y creo que por ahí se va como con la fama Creo ¿No? Hola brother Saludos Ah no le doy Bueno supuestamente le tenía que haber dado Pero no le di Ahí viene el otro amigo No no me haga saludos de Minecraft Saludazos por cierto Pero no me haga saludos de Minecraft Vale Toma Ah no le da Vale Le doy a ese Uy Este trae SMG Vale Esa me interesa eh Necesito una No manches En la vez de video pasado O antepasado Me acuerdo Ya ven como me equipe Luego luego Amanchen Empecé con un cuchillo Y luego luego ya tenía fama Suces y de todo Pero bueno es que el server Estaba muy tranquilo Era tan nada Están súper aburridos esos La neta este server Está movidón eh Hay mucha acción Ahora sí que eso sí Bueno sí me ha agradado Solamente espero que al otro día Pues ya No se vaya mucha gente No Vale Se está acercando el otro No sé si trae escopeta O nada más venga de a ti eso Y este No sé si Espero que salga con la SMG Y nos damos No yo con mi esta Y el con la Vale Se sale No 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 creo que traiga SMG Para mí que traiga escopete Salvaje Vale que tumbar el árbol eh Uy Ahí está muerto Calcular ahí Ahí va el otro salvaje Déjalo No hay a la salud Lo va a lutear Dale Vamos a romper el árbol Vale Uy si ahí viene Está va Hijo de su madre Le bajé muy poquito ¿No? Se me hace que le di los pies Más bien Tomara Ah no le doy Hay que echarle para atrás Porque de cerca Así me anda reventando eh Va está muerto Ahí viene el otro Aléjate Vale muerto Nice Vale es cuestión de irle Como que calculando ¿No? Para disparar bien Vale muerto Deja esta escopeta Buenísima Y ¿Dónde murió el otro? Uy Ya se me perdió ¿Dónde cayó? Ay que me gritó Vale hay que espérame carnal Deja Deja te voy a matar Dame chance A ver que traías Vale nada Ahí viene otra vez eh Cuidado Cuidadito Uy Que no le doy eh Cuando se mueven así Tiene que ser como que Calcularle más al arma Uy Vale Echarle patar Alcleta no les voy a arreglar Esta arma Ahora Déjate Ah Le cuenta menos eh De 16 Ahora si sin la mira Ahí está Está muerto No pero viene a ti eso No pero capaz que trae Una escopeta Ahí viene el otro Está bien Míralo Es que no les doy Esto que calcularle Más hacia adelante Cámara Muere Ah Ahí si le di bien eh Y he hecho Uy Bajo un buen eh Hola Vale Ese trae arma eh Vale ya Vamos a guardar esta cosa Y mejor con la escopeta No Si Nada Tampoco Les voy a regalar Mi BSS Para que le arriesgamos Vale Vamos a salir con esto A ellos no arriesgan armas Vienen con la escopeta Pues yo también Vale Nice Voy a estudiar SMG Capaz que saco la otra ¿No? Hola Se me acaban las balas Por esta miren Ahí está Buena moderita Vamos adentro muchachos Se escuchó ruido Miren allá están Adentro Si están adentro De esa cosa Uy En esta situación Es lo único Que te quedes Apretar el asterisco Y pedir que no te mate Ay No me hizo nada Condenado gordito Texturero Nada más me hizo la pinta No me ves Como se me dejó venir Que se va Buenísimo vale Pues creo que están aquí adentro O no sé si estén abajo Uy Me vio Hola brother No No me vio Tama ¿A quién esperas? Vale muerto Nice Uy Te veía cosillas Vale Nice Hay uno ahí abajo creo No sé si me vio O no sé Pero a ver Vale Sale el men Ay no sé por qué sube Si sabe que estoy O no sé si sepa que estoy aquí Vale Saludos Qué bueno brother Uy tú eres de los que estaban Allá no Si este men viva Ahí enfrente Bueno Vamos a la base De volada Bueno Va a ser complicado Porque si este men viva Enfrente es posible Que ya vengan para acá Corre Ah que les dije Corre Hijo de eso Váíralo No es Es muy tocadísimo Y la radiación Me sigue bajando vida Vale A ver si puedo llegar A la base Este men no me alcanza Pero es probable Que el que matamos Me acorte distancia A ver Vamos a ver Si mirenlo Ahí va No 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 Vale Vamos a dar Un maratón Vamos a alejarnos Si quieren alcancenme muchachos Que bueno Estoy dispuesto A correr lo más que se pueda Y bueno No sé si me quieran alcanzar Así que Vamos a darle Vamos a rodear un poquito En todo caso Me puedo llevar estas armas A la base de Golden Y allá guardamos el loot ¿Vale? Así que Corran Bueno Ya los perdí Esos chavos Pero miren lo que me encontré Muchachos Una base bot Vale Ya está media tocada Aunque aquí está reparado Como Bueno Vamos a Aquí trae un cuchillo La cosa es que no está tan Tan bueno Bueno Pues le voy a dar Vamos a checar A ver cómo está esto ¿Vale? Hay que darle Miren ¿Saben qué? No me va a aguantar el cuchillo Porque van a faltar todavía otra pared Entonces Tengo una idea Yo creo que vamos a poner un saco ¿No? Vamos Vale Ya conseguí la La tela Vamos a colocar el saco Voy a mi base Y reparo mi Mi cuchillo Y de esa manera Ya tumbamos eso Inclusive hasta yo creo que Me ando trayendo una soil Más rápido ya ¿No? Sí Como ya tenemos una soil Que ahí sacamos Ay no Aquí no me deja Vale A ver aquí Vale Vamos a exonerarnos chicos Y de hecho Bueno es más Vamos a quitarnos todo el inventario Vale Vamos a tirar Ya me traje 10 soils Ya ni me reparo el cuchillo Ya sí Pa' rápido Porque yo tan lo que reparo Que nada Tampoco me iba a tardar tanto ¿No? Pero bueno Ya nada más agarré la soil Sí que me vengo de una Bueno Pues vamos a reventar ahí Lo que sacamos aquí De esta base Yo creo que va a estar chido Obviamente Me gustaría el steel Y la gasolina Así que vamos Del tirón Y le echamos las soils ¿No? Más esta la guardamos acá Vale Vamos a romper esta pared Primero Que ya está tocadona Y este Creo que se me alcanza ¿No? Vale Ya casi Uno más Vale Nice Ah no manche ¿Qué es esto? Está medio raro ¿No? ¿Por qué esta está así? Uy Tiene p... No, no, no Esto no está bien Esta base Para mí que ya la raidearon Chicos Yo siento Y alguien Nada más mejoró O a menos que el loot Este guardado adentro Miren Porque hay Hay zonas donde Sí está mal Miren No Esto no me da buena espina No sé La neta Ni para gastar La otra es Mejor ir A arreglar el cuchillo Y mejor darle con el cuchillo Porque tampoco me va a alcanzar Si le voy a romper la pared de piedra No me va a dar Así que Vamos a tener que ir allá A arreglar el cuchillo Si no Es que miren Esto Hay que romperlo O la otra es que le dé con el bat Pero voy a tardar ¿Cómo ven? Bueno Si le baja algo No miren Vamos Este Ya tengo el El Ahora sí que el saco Yo creo que sí vamos ¿No? Es más Creo que le doy más así ¿No? No No Le bajó muy Muy poquito Nah Vámonos Vamos a reparar el cuchillo Y de volada lo tumbamos Uy Lleva alguien Hola Amigo Uy Estás abajo Te va Te pones bajando ¿Eh? A ver Uy nice Un cuchillo me lo trajo Un machete bueno Eh Bueno Saben que Vamos de una vez ¿No? Miren Porque me podría ir Ah Nah Ya Vamos a darle Ya con el machetito Que nos acaba de Bueno Traer este carnalazo Estuvo genial Hasta parece que lo pedí ¿No? Así como Necesito un cuchillo ¿Quién me lo trae? Y este güey me lo trajo Vale Pues vamos a darle con este Es mejor que el Quien esté así Baja machín ¿Eh? Vale Vale Vamos a darle Así que Deja nada Me curo bien ¿No? Vale Vamos a bajar Y ya las demás Bombas se las echamos ¿Ok? Uy No manchen Pegaso Pegaso fuera Chicos Ahí vienen Ah No me la creo Sin miedo al éxito Aquí estoy papá Toma Hijo de su madre Toma Fuerte uno Y no manchen Vale Afuera tengo saco Tengo saco fuera No Si le hubiera ido bien El primero Me los ejecuto A los dos No man No me tienen dos balas Bueno ni modo A lo que tope Hola Vale Ya se paró Hola Toma ¡No eres salvaje! Muertísimo Ya no tengo balas Muérete Sí Ahí vienen A ver si dejaron algo aquí Una escopeta No Agarró en todo Vale ¿Qué es eso? Es que esta no tiene balas No me la creo No manches con tres balas Que tuviera Hijo de su madre Fallaste Corre Uy Ya que está el otro Acá no me alcanzan salvajes Bueno amigos Como pueden ver Pues bueno Ahí vamos Aventando en unos buenos Pupes con la gente Todavía no logramos sacar Lo que es la SMG Pero como sea Pues ahí estamos Consiguiendo algo de equipo Tenemos algunas escopetas Una PSS Algo de bombas hoy Pero bueno Vamos a seguir intentando Consiguiendo armas Que nos ayuden A disparar mejor Para poder eliminar A estos salvajes Así que bueno chicos Como siempre les digo Un saludito Y hasta luego Chau chau Nos vemos En el próximo vídeo Chau 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 Gracias.